ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar 151 años. Cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Tinaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina. Su industria y su gente. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat. Una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Bax. El banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes. Según clasificación vigente del banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Y acá estamos de vuelta, don Ricardo Matenet. Estamos por fin a ver si escucha bien al operador, porque el operador da las indicaciones. Vaya para adelante, vaya para atrás. Un paso para adelante, un paso para atrás. Es una locura esto, porfa. Parece un mambo. Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Pero, don Ricardo Matenet, qué bueno que estamos de vuelta en polémica en el business. Buenas noches, Alejandro. Sala de Nácar. Es decir, como siempre nos gusta los jueves, somos poquitos, pero de los buenos, digamos. No, el dicharacheo, la cosa versera, los desaciertos. Ay, adivinemos qué es lo que va a pasar y le erran por 50 kilómetros. Bueno, no, lo que pasa es que se corrió Mar del Plata y por eso, ¿cómo se corrió Mar del Plata? Sí, sí, por eso le erré. No, basta, basta. En el barrio diríamos, hay aguante los jueves, entonces. Hay aguante los jueves. Yo tengo mucha esperanza que llegue Gustavo Noguez, le cuento. ¿Tiene hambre? Yo tengo hambre, pero temo que hoy Cabaña Argentina no le puso nada en la mochila para nosotros. Pero no hay que prejuzgar. Esperemos que llegue. Hoy tenemos un productor, le cuento, porque usted por ahí no lo ubicaba, de lujo que Federico Politi. Federico Politi fue el productor original de Polémica del Business. Un genio el tipo. Pero resulta que, claro, en cuanto alguien sirve, de Estefano te lo escamotea. ¿Y qué es lo que nos emboca? Pac. El nene, el nene que llega con cara de talán, talán. El colombiano, diría usted. Ahora sí, fue a llevar y traer cosas a Colombia, no sé qué, no me importa. Yo no soy la aduana. El pibe viaja a lugares raros. Mirá lo que es de los polémicos. Una polémica en Paraguay. Caramba. Otro polémico en Bolivia. Dos polémicos en Colombia. ¿Qué crees que piensen que es este grupo? Asociación ilícita se llama. No, yo diría unidad latinoamericana, vamos. No, querido, mirá el lugar que eligieron. Nunca eligieron uno donde no pase nada. No, vamos donde pasa y de la buena. No, no, lo de la buena sonó feo. Digo, bueno, donde pasan cosas. Pasan cosas positivas. Pasan cosas positivas. No, son un desastre. La verdad que... Pero qué programa tenemos hoy, ¿eh? Yo creo que hay tantas cosas que hablar. ¿Se acuerda que el otro día estábamos charloteando? ¿Qué hace? Si usted va al restaurante, mira la cuenta y le traen la cuenta como corresponde, más ese concepto anodino, desagradable, hasta de alguna manera no muy claro porque hay una disposición nacional que lo prohíbe y una disposición municipal o del gobierno de la Cava que lo permitió, no es a santo de qué. ¿Qué hace usted le viene? Por un lado, el concepto cubierto, que nunca es un concepto bajo, siempre son 60, 70 pesos, cuando no más. Con lo cual ustedes son cuatro, se sientan en la mesa, desde que nos sentamos hay 240, 280 mangos de movidas y nadie agarró el menú. Ya de movidas me dan ganas de llevarme el tenedor y el cuchillo, ¿no? Nadie agarró el menú y ya está agarpando, ¿no? Ya está apagado, sí. Pero bueno. Pero la pregunta es interesante, es porque si el cubierto reemplaza o no la propina, ¿no? Hay gente que se confunde, a veces me han preguntado extranjeros qué tienen que hacer con eso, si el cubierto reemplaza o no. Yo creo que lo que deben saber, hay una modalidad que es, por ejemplo, Brasil. En Brasil cuando viene el ticket, que allá está como brava todo lo que es el control de eso, porque el ticket aparece siempre. Es muy raro que uno pague y no haya ticket. El ticket dice con servicio o sin servicio. Si es con servicio no se deja ni una moneda. Ya está porque en lo que nos están cobrando está incluido lo que le va al mozo. Era como el viejo laudo, si le quieren, pero no tiene nada que ver de todas formas. Y sin servicio vaya echando una gorjeta sobre la mesa porque si no los muchachos se ponen malo, ¿no? Yo a mí lo que me hace, yo vejo mucho San Pablo y en general lo que me pasa es que en el ticket, cuando vas a firmarte tienes la posibilidad de incluir la propiedad. O de incluirla. Bueno, eso era acá también en las tarjetas de crédito. Yo no sé cómo está eso hoy, pero las tarjetas de crédito contemplábamos eso. Eso es blanquear, ¿no? Claramente estás blanqueando ese pago, ¿no? Sí, y los que se resistían eran los dueños del restaurante porque habilitaban al empleado que despedían a que revisaran las cuentas de tarjetas para ver cuáles sí y no traían la propina incluida. Y es un tema complicado porque todos somos complicados. No solo el mozo, sino el dueño del restaurante. El que no deja propina se levanta y se va acá. Vos te levantás y te vas y nadie te persigue como te pueden perseguir en París o en Nueva York, muchachos. Primero la propine y después baje del auto, ¿viste? Acá no, acá no hay propina al taxi, jamás la hubo y Dios quiera que no la haya. Ni es obligatoria porque se considera en otros lados que es obligatoria. Pero bueno, lo real es el concepto que se cobra de cubierto se debe saber que es íntegro para la faltriquera del dueño del restaurante. Es como si te pusieran otro componente, más que te cobran en la cerveza. Por eso se había prohibido oportunamente con sabiduría, decía, todo lo que usted va a cobrar por mantel, panera, copas, cubierta, lo que usted tenga que cobrar va en el precio de los platos. El plato, usted tiene costo tanto, le agrega la luz, el aire acondicionado si es verano, le pone todos los conceptos, lo mete, entonces el plato que arrancamos con 40 pesos termina en 110. Bueno, ¿qué hay dentro de los 110? Todo. Porque si no llega a la cuenta y uno se sorprende. Y esto es lo que es muy feo y hay que evitar que suceda. Pero los argentinos son bravos porque entre otras cosas, usted por ahí nos da una mano, uno de los problemas que hay es que los dueños del restaurante, los administradores del restaurante son malos costeando. Costean mal, compran mal. Cuando uno les pregunta este plato de ravioles cuánto te sale, a vos no tienen idea cuánto costó la ricota. Nada. A mí tiene, la verdad que qué temazo, porque cuando hablás de estas cosas de si hay ciencia o no hay ciencia en la restauración, yo creo que hasta la palabra restauración argentina todavía queda grande en el sentido de una gestión de administración o de una administración bastante más científica, podríamos decir, que un mero expendio de comida. Creo que es interesante esto de pensar el coste de un plato y cómo hacer ese coste de ese plato y sobre todo no necesariamente cómo incluir los costos variables, que eso pareciera que surge fácil o relativamente fácil con la receta y una buena balanza tratando de calcular y entender eso, sino cómo imputar después todos los costos fijos que tiene o los costos indirectos que tiene el restaurante a cada nivel de plato y a un nivel de actividad por restaurante. Pero sí, la verdad que es interesante. Yo lo que mejor que vi en esto y los que mejores trabajan son, y los cambios que han logrado en restauración ha sido a través de la implementación de software, porque el software en la restauración implica en muchos casos la receta para poder calcular la contabilidad. No estoy hablando de la comanda electrónica, no estoy hablando de eso. En restaurantes como en Oviedo hay software que te calculan la sal. Excelente. Si va con o sin sal. Digo, no, no, no podés calcular la sal de un plato, te calculan la sal del plato. Claro, pero eso se hace inclusive... Con o sin sal. Y no es por el impacto en costos, sino es el impacto en la calidad del plato, ¿no? Saber exactamente cómo es la historia. Es decir, ¿cuánto me costó? Exactamente, 97 pesos con 60. Bueno, ese plato le tengo que poner un marcaté tanto y me lo tengo que pedir. Pero vos acá, es muy frecuente esto, Ricardo, que vos vas y le decís, pero ¿por qué cobraste ñoquis de sémola 250 pesos cuando el costo son 10 pesos? Ah, bueno, porque yo no puedo tener un ticket por plato de menos de 250 pesos. Pero no, esta es una amiga mía. Pero no, mi santa, justamente lo que tenés que hacer es aprovechar estos platos que te permitan bajar la cuenta al menos tiempo que te dan una utilidad más grande que los platos más refinados. Porque esto es como los vinos caros. El vino caro no le podés poner el 300%, el 300% se lo ponen el vino de 70 mangos. Esto es manual. Sí, y me llevás un tema que estaba analizando y mirando el otro día con gente amiga de una consultora que trabaja en restauración, y hablaban de lo que es la ciencia de armar el menú y la ciencia de poner precios en menú, ¿no? Y cómo agruparlos y cómo poner y cómo encontrar platos especiales que sean gancho o platos que no son gancho pero tienen que estar sí o sí, porque por comparación hacen que el plato gancho sea el pedido. Claro, claro. Esa es una idea. ¿Qué hace una consultora en restauración? ¿A qué se dedican? ¿En qué los asesoran? En general, esta gente se dedica mucho al armado de restaurantes, y es decir, le orienta mucho en lo que es. Que parece que cada vez está con más claridad este tema del layout, es decir, aplicar cosas de la administración de una planta o de la gestión o el diseño de una planta a los procesos de alimento. Entonces, te plantean cómo armar un layout adecuado o una disposición, si vos querés, del proceso y de las mesas de cocina, cómo armarla bien para que el proceso fluya, y sobre todo después cómo armar también el salón para que el proceso fluya. A veces eso está como, muchas veces está en manos del arquitecto que hace él, pero que no necesariamente está en función del proceso, sino más bien de la volumetría y del espacio del que dispone. Entonces, se terminan haciendo cosas que después, cuando tienen que los mozos transitar por el pasillo o inclusive cambiar la composición de mesas de 6 a 4, de 4 a 2, es bastante más complejo porque no se pensó antes, ¿se entiende? Entonces, lo que hace esta gente es ese tipo de cosas. Y también trabajan mucho, no estoy haciendo un chivo porque no hay nombres acá, pero sí es interesante ver cómo el concepto de la administración, el concepto de cosas que se hacen en lo productivo, que se hacen en fábrica, se aplican también a este tipo de negocios. De hecho, bueno, uno va a los locales de comida rápida y surgieron como este concepto, la adopción de conceptos de procesos en serie para esto. Y aún así, en el mejor restaurante del mundo, hay ciertos procesos que son en serie y que se entienden como tal. Bueno, hay una técnica que se viene aplicando ahora desde hace unos años, que es explicarle a los dueños del restaurante la importancia de la preproducción y el porcionado, o sea, vos tenés que preproducir y porcionar. Por ejemplo, envasado el bocío va una porción de ravioles. Entonces, de tal manera que todo el mundo recibe los mismos 27 ravioles, no me importa cuánto es la porción, estoy dando un número absurdo, los mismos 24 ravioles, el tipo tiene que abrir la bolsa de un tijeretazo y la tira al agua. Todo el mundo va a recibir 27 ravioles porque esa es la porción que está calculada. Y cuando vos terminás el día, tantos ravioles hicimos, tantos deben haber sobrado en función de lo que vendí. Y calculás tu stock y podés saber qué tenés. Y sobre todo, vas rápido porque como está todo preproducido, está preproducida la ensalada, bueno, esta es una ensalada tanto, la abrís la ensalada, está lavada, está todo, la echás a un bol, la aderezás y salió. No te pones a maniobrar en ese momento las verduras, cuántos rabanitos le puse, cuántos... No, no, está todo la preproducción, o sea, tengo todo armado para la uva. Y eso no significa un detrimento en la calidad, por lo contrario. Hay gente que piensa que debería ser artesanal, y eso sigue siendo artesanal, la preproducción sigue siendo artesanal. Absolutamente, es saber manejar el concepto del vacío, es decir, cómo el vacío te ayuda a optimizar el funcionamiento de tu línea de producción. Es decir, porque cuando llega la gente, el restaurante se pone tenso, en ese momento vos ya tenés todo prearmado. Es una cosa, como vos acabás de decir, va fluyendo, que es lo que tiene que importar. Igual es un negocio... La verdad me parece un negocio fascinante de la restauración. Sí, lo que pasa es que hay que tener vocación como para ser cura, abogado o médico. Porque esto es lo que pasa cuando la gente se mete en el negocio de restaurante sin vocación. ¿Cuál es el precio? El precio es que se cansa, porque es muy demandante, porque hay que estar a las 7 de la mañana recibiendo los proveedores, y ver que las naranjas que te trajeron sirven y no que te enteres cuando estás preparándolas a las 11 de la mañana que no te sirven. Tenés que ver que la carne que te traen... No, estoy pidiendo que me traigan lomos de tanto, hay muchos que pagan un poco más, pero dicen, yo no quiero lomos que pesen más ni menos que 2 kilos. Todo lo que sea descarte te lo quedás vos. Yo te lo voy a pagar más. Pero a mí los 2 kilos me despostan 4 porciones. Listo. Esto es lo que yo voy a servir de lomo. Entonces cuando vos mirás los lomos que te quedaron, y si multiplicás, bueno, me quedaron 10 lomos, emboqué 30, pero ahora tengo tantos lomos, que es una de las cosas más habituales de robar. En el sentido, el robo... El otro día un amigo restaurador, él me confiesa, yo calculo que a mí me deben estar robando así como 150 mil pesos por mes. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, pero eso lo proyectás al año, es una locura, es la utilidad... Estás loco decirme eso. Entonces digo, pero tenés que aplicar este tornillo. No, porque yo tengo las cámaras. No, ¿qué cámara? Pusiste 10 chocolates a vendí barras de chocolate, quedan 4, tiene en la caja que haber registrado 6 que se vendieron. Sí, sí, o por lo menos por balance... Nosotros lo decimos por balance de masa, ¿no? Tantos kilos entraron, tantos kilos se consumieron, tantos... Bueno, por eso es importante la restauración, el formulado, porque el formulado te permite establecer consumos estándares o pesos estándares. Entonces sabés en esencia cuánto peso de carne tiene cada plato que vos entregás, y tanto compraste, tanto te diste, tanto podés admitir de merma, 2, 3, 5, 8, 10%, lo que quieras, lo que te tiene que quedar es eso, ¿no? Pero la verdad que me hiciste pensar, y no voy a cambiar de tema, pero sí un poquito, estuve con una columna del otro día trabajando con gente que me pedía consejos para emprendedores. ¿Con una columna estuviste? Sí, no, con una columna, trabajando armando una columna. Este es un lenguaje que no manejo todavía, estoy a intentar... Ojo, que la columna es un término sindical también, ¿no? Caramba. La columna de Diagonal Norte. No, no, no estuve en esa columna. Está de moda el tema. Sí, sí, y cerquita de aquí. Pero te contaba que estabas escribiendo esta columna, ¿no? Y nos pedían consejos para emprendedores y compras. Porque todo el mundo decía, bueno, en la batalla, en el fragor de armar una empresa cuando sos emprendedor, la verdad que el foco siempre lo pones en la venta. Y después en las personas, y después en la estructura, y poco en compras. Porque decís, bueno, si conseguí vender, voy a poder comprar porque tengo recursos para comprar, ¿no? Y lo que termina pasando es que como las cosas que vos vas armando empíricamente o por realidad, cuando pasaron dos o tres o cuatro años, te encontrás que tenés en la popa, si decimos que la compra sería la popa de un navío, tenés un problema importante. Importante. O por dos razones. O porque vos, dueño, te quedaste comprando todo, entonces estás la mitad del día haciendo compras y te convenciste de que eres esencial para el negocio que vos seas el capo que hace las compras. O porque las delegaste en dos o tres personas que lo único que hacen es ir a pedir las cosas a los proveedores de la casa, a los proveedores amigos, y entienden que eso es compras, ¿no? Entonces, los consejos que les damos, y te diría, son dos o tres, pero son muy sencillos. El primero es, cuando arranques a hacerlo, sé consciente que es una función que va a crecer en el tiempo y que vas a tener que delegar. Lo segundo que tenés que ser consciente es que vas a tener que crear controles y que los controles no pueden ser las personas. Los controles de las personas son limitados. Mi principal control, si mi principal control es que tenga confianza en vos, porque vos sos un buen tipo y no me vas a hacer mal, es limitado porque el día que vos te enfermes o el día que vos te enojes o el día que vos tengas un cambio de parecer o un problema o te influencien negativamente, perdí todo mi control. La única barrera que tenías era vos y esa barrera desapareció. El tema que te pregunto es este. Como vos hablás de la restauración, yo creo que está la compra del fresco y está la compra de todo lo que es seco, envasado y demás. Yo creo que el seco y el envasado puede ir por un camino de compra, sino el azúcar que tengo que comprar, la harina que tengo que comprar. Pero yo creo que el ojo del amo a la hora de seleccionar verduras, el mercado es muy cambiante, con calidades muy cambiantes, con mucha producción estacional. Ahí es donde yo creo, del amo o quien el amo le encargue, pero es una tarea muy específica, comprar pescado es una tarea cien veces peor que comprar carne, porque no le podés cerrar a la frescura del pescado. Estoy totalmente de acuerdo que son tareas indelegables en gente que no tienen las competencias, vos no podés delegar la compra de algo esencial para tu negocio o para tu restaurante si no sabe. Pero digo, y tengo que ser consciente de que en el futuro alguien mejor que yo lo va a hacer probablemente, porque sabe más que yo. Entonces tengo que empezar a pensar para, señor emprendedor, sepa que en algún momento eso lo va a tener que largar y va a tener que formar a alguien para que lo pueda hacer. Vos hablabas del ojo del amo, el ojo del amo siempre engorda el ganado, yo estoy de acuerdo con eso, pero si el ojo del amo está siempre mirando para atrás para que no le saquen y no mirando adelante para hacer negocio, no sabe dónde va y se pierde, y lo que pierde muchas veces en términos de negocios y costa de oportunidad es mucho más de lo que evitó que le sacaran por el otro lado. No estoy haciendo una apología de que le saquen, pero estoy diciendo que hay que tener cuidado donde está el ojo del entreprener. No, no, y hay un momento que el dueño del negocio o el tipo que imagina y conduce el negocio tiene que hacer el planeamiento estratégico, para dónde vamos, porque en economía es cambiante, sobre todo, por ahí tenemos que enderezar acá, tenemos que cambiar menú, no tenemos que cambiar menú, y si yo estoy en el tema de cuánto me están cobrando el kilo de papa todos los días, se me pierde esta otra función. Absolutamente. Entonces ahí es un equilibrio muy difícil, es muy difícil para el dueño de empresa, si lo digo por experiencia personal, apartarse del día a día. Yo quiero estar en el día a día. Pero cuando vos entendés que si vos te pones a trabajar en la táctica, que es el minuto a minuto, y no te desprendés y te pones a mirar el año que viene, y de repente te vas a encontrar que estás fuera del mercado y no sabés cuándo pasó. No, exactamente. Lo que pasa es que el cambio de vías que te sacó del juego ya se había hecho seis meses atrás, vos no lo viste y no lo pudiste corregir. Y esa es la trampa de la transición. No, en la administración eso se ve como la trampa de la transición. ¿Por qué te crees que tantas empresas pymes no llegan a gran empresa? Porque en algún lugar no pueden crear el recambio entre el que la fundó y el equipo empresario que tiene que venir después, o el equipo profesional que tiene que venir después, por algún problema. O porque no puede delegar, o porque no tiene confianza, o porque no tiene los recursos, o porque la empresa no creció lo suficiente como para poder pagar ese nivel de sueldos que hace falta para traer gente que pueda hacer lo que uno está haciendo con mucho más amor que rentabilidad muchas veces. Pero volviendo al tema de los consejos, el último consejo que le quería dar. De consejo porque esto es lo más importante. El emprendedor, vos sabés que al emprendedor le cuesta agarrar los sistemas, pero en compras, aunque seas un kiosco, si tenés un sistemita de compras, si tenés un mini sistema de compras, hoy hay sistemas que podés inclusive entrar por web, que son de acceso, que podés probar, que tenés tres, cuatro meses de prueba y que después son bastante fáciles de pagar, el sistema te asegura tres cosas. Primero, te asegura trazabilidad. Segundo, te asegura que a fin de año puedas hacer las cuentas y decir en dónde se te fue la plata. Y lo más importante, los sistemas tienen puntos de aprobación. Entonces, aunque seas vos siempre, el mismo que estás siempre apretando enter, enter, enter y aprobando todo, el sistema te permite que vos tengas el día de mañana que tenés que delegar a alguien que pueda aprobar las cosas. Por eso es muy importante esto del entreprener y las compras. No quiero batir más el parche de lo mío, pero sí te puedo decir una cosa más. No pasa el parche, porque si uno no sabe de qué está hablando, ¿por qué habla este tipo de estas cosas? Porque, bueno, mi pasión es las compras, Alejandro. Y por eso, y la gente cree que es uno más de los recursos y comprar bienes es la llave de muchísimos negocios, no tiene tutía esto. ¿Usted sabe, ya le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre comprar y vender? No, no me puedo hacer esa pregunta, me estuvieron manoseando el riñón, me duele cuando bostezo y cuando tozo, no me hagas esa pregunta. Bueno, yo le hago muchas veces esta pregunta porque siempre me pregunté por qué un gerente de ventas tiende a ganar más plata que un gerente de compras. A ver, a ver, a ver, esto... Ajá, ajá, diga, diga. Hay algo que es llamativo, ¿no? El gerente de compras entrega pesos a cambio de algo. En cambio, el gerente de ventas entrega algo a cambio de pesos. Y pareciera que son dos funciones equivalentes, porque en definitiva estamos hablando de algo y pesos y pesos y algo. Pero el problema está en que es mucho más difícil conseguir los pesos por el algo que uno entrega que conseguir lo que uno quiere a cambio de los pesos que uno tiene. Entonces, hay un tema ahí de dificultad de una cosa y la otra. Pero también hay otro tema que es interesante, es que el valor de lo que uno tiene, esa cajita que uno vende cuando está el gerente de ventas y tiene que vender, es discutible. Para una persona eso puede valer 100, para otra 150 y el mercado lo decidirá. Pero en definitiva esta creencia de que el mercado... Hay un intangible, hay una cosa ahí infusa. Claro, en cambio yo le muestro un billete de 100 pesos y usted va a decir que este billete vale 100 pesos. Discutamos que son 100 pesos y es mucho o poco la inflación o lo que fuera, pero el valor nominal de ese billete no es discutible. Mientras que en el otro sí es discutible. Por eso va a ser difícil para el vendedor lograr que ese valor realmente sea percibido como tal, mientras que para el comprador nadie duda de que su billete se envale 100. ¿Se entiende? Complicado el tema, ¿eh? No es este... Son esas cosas que... Está para pensar, yo creo que hagamos un corte... Me parece bien, sigamos. Y seguimos porque me quedé pensativo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de Bank Tech. Primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas. 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Acá seguimos, segundo bloque de polémica en el business sección jueves. Entonces, recuerde que está la sección jueves, que es la nuestra, ponderada, equilibrada, en fin. Nosotros no tenemos Chimén. Chimén se iluyen como un fósforo. Usted vio la caneta voladora, son los Chimén. ¡Ay, Macri hoy le dolió la rodilla! Y a la 24 no sirve más. Usted es un hombre que habla y apuesta y pone sobre la bandeja temas que, si la gente es atenta, le van a servir. Que esto es lo que creo que es importante. Hay que poner temas que le van a servir. ¿Sabes cuál tema me quedó pensativo? Me pareció increíble que sacaran por ley que el locatario, que es el inquilino en el caso de un alquiler, el locatario no pague comisión por el contrato de alquiler. Esas cosas no se disponen por ley. Esas cosas están hechas para que no se cumpla. No lo entendí. ¿Esto proviene del gobierno anterior? Es una iniciativa de... Es una iniciativa de legislatura que en la capital no se puede cobrar. Lo cual es un delirio tropical. Porque yo no voy a cobrar lo mismo. Le guste a usted o no le guste. Porque para mí tienen que pagarlo. Yo en vez de cobrarle el 6, por decir algo, al locador, voy a seguir cobrando el 3 y el 3, o el 4 y el 2. Como a mí se me dé la gana. El que quiera alquilar a través mío va a poder alquilar y va a pagar lo que yo le fijo. Y lo que no, no. O sea, ese tipo de regulaciones son las que yo digo, nos colocan fuera de la ley. Y una vez que uno se acostumbró a que da lo mismo cumplir la ley que llevársela por delante, es lo que terminamos volviéndonos en gente fuera de la ley. Que usted viaje a Bariloche y hay una zona de una ruta que se llama el Camino del Desierto, que son 160 kilómetros sin una curva. Sin una curva. Lo he hecho, lo he hecho. Y en ese lugar de la nada aparece un cartel que dice 80 kilómetros de máxima. Un camino que está en perfecto estado, con rectas, en un caso de 170 kilómetros. Lo que está diciendo, anda 140 y no te ve nadie, nadie te va a molestar, nadie te va a pasar nada, está atento a que no se te cruce una oveja. Que la vas a ver más o menos, si vas atento, a unos 2 o 3 kilómetros vas a ver una mascada de ovejas que está viniendo o no, o que se está apartando. Entonces, poner ese tipo de disposiciones, que lo que nos inducen es a evadir la ley, es la que nos pone mentalmente... Yo también pensaba, pero usted me sale al ratito, me doy un dientito y tengo que ver que me digan qué me pasa. No, querido. Es un desatino lo suyo. Ahora, yo lo que quiero decir es Federico Política, nuestro productor ad hoc, en este momento, venía ansioso porque él dice que él sabía que lo que pasaba acá los jueves era la hora de la verdad. Ah, porque uno viene para morfar. ¿Qué trajo? Cuéntenos un poco, ¿no ves? Impresionante. Para que esté para la foto. No, no, pero no podemos estar sacándonos fotos y dejar el programa en el aire. Grillo, clic, clic. ¿No ves? Trajo un facón ahí. Es impresionante el cuchillo que viene con ese kit. Bueno, la idea de esto es... A ver, ¿cuál es la idea de esto? A ver si se ve. Hoy quería hablar de la economía de las experiencias, de las experiencias y las expectativas. Yo digo, cuando uno compra un jamón crudo... Háblele más cerca al micrófono. Sí, cuando uno compra un jamón crudo, ¿qué espera ver dentro de una caja si uno dice, bueno... No, Pérez, tampoco estamos en este... Tampoco esto es un jabugo. Me voy a poner como una exmandataria que decía, muchachos, esto es Harvard, no la matanza. Bueno, yo le digo, tampoco es un jabugo. Es un fantástico jamón. Entonces, bueno, volviendo al tema de la expectativa y la experiencia. Sí, sí. Nosotros dijimos, bueno, a ver, lo que habíamos en el mercado era la típica caja de cartón con una buena infografía, la pieza de jamón crudo adentro, generalmente con hueso. No existía la caja del jamón crudo sin hueso. Y dijimos, bueno, vamos a llevar la expectativa o la experiencia un poquito más allá. Para, de alguna manera, ser los elegidos al momento de que uno va a invertir esa plata. Para un regalo. Decir, bueno, le agregamos el cuchillo, le agregamos la tabla con un diseño especial. Ah, está la tabla también. Sí, sí. A ver, muestre, muestre. Con un diseño especial para aplicar la tabla, para aplicar la pieza sobre la tabla. Este huequito para que cuando uno va cortando la feta, en esa ranura. Va cayendo. Va cayendo y el cuchillo va pasando la pieza. Ah, mire, porque tiene una ranura como tamaño feta. Es decir, es una ranura grande. Exactamente. Y ahí va cayendo. Así es. Yo lo que lo veo a política y mire y mire como diciendo, ¿me van a dar jamón o no? Ah, se soliviantó también el, claro, el operador se soliviantó también. Que muestre la cámara. Jamón, jamón. Yo le digo, el operador de aquellas empanadas de morcilla ama polémica de los jueves. Lo dejamos desbordado. Bueno, y la otra que hicimos es, en la caja de jamón crudo con hueso, habíamos desarrollado la caja para que cuando uno le colocaba dos botellas de 750 centímetros cúbicos en un extremo, la caja se equilibraba y completaba el kit. Caja de jamón crudo con hueso, o sea, la pata con hueso, el jamonero, el cuchillo en delantal y dos botellas para maridar. Caramba, eso, 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 yo le explico a Ricardo porque le acabo de decir, y eso existe, existió una sola vez. Tampoco no es que todos los días aparezca una pata. No, no, no. Una sola vez. Yo le pongo una ficha a esa cabaña argentina. Tuvo un infarto, yo cuando vi la pata dije, me quiero morir. Mi familia cuando vi que saqué pata con soporte, ¿de quién sos amigo vos? Yo no lo mencioné a Núñez porque siempre hay envidiosos, corren a contadas. Entonces dijimos, no podíamos bajar la expectativa de los que ya habían consumido la pata con hueso y nos demandaban este formato más chiquito. Así que a esta caja le agregamos el espacio y con estuche. Hable de al micrófono. Con estuche para una botellita de champán mini de ambos lados. Sí, pero champán con jamón, usted está menemizado me parece. No, no, no. Jamón es un buen vino. Y siguiendo con la línea del con hueso, definimos que todo el interior de la caja tenía que ser como si fuese un equipo de alta tecnología, tipo un Sony, todo con compartimento, todo bien ubicado. Cosa que uno cuando compra, lo mete en el baúl, lo lleva por la calle, llega, todo llega, todo en su perfecta ubicación. Excelente. Yo estoy impresionado. Pero usted nos habló de explicación. Y ahora vamos a fetear. De la chungel. Pero antes de fetear, ¿por qué no le cuento un poco a los polémicos que nos están escuchando? Bueno, este jamón... ¿Qué era ese tema tan desafiante que nos proponía? Bueno. Mire, usted vio que los marketineros nos gusta hablar con terminologías que vamos renovando año a año. Y lo último... Que la gente la entiende. Usted es mucho... Claro, ese es el gran tema. Que la gente entienda. Porque si la gente no entiende, después no nos pagan los honorarios de consultores, ¿no? Sí. No. Ahora se habla mucho en sistemas de lo que es los ecosistemas digitales. Recientemente fui al FAENA a un congreso por una empresa... Por una empresa americana que se sentó base operativa acá en Argentina muy recientemente. Y es una empresa que comercializa lo que se denomina CRM, que es la administración de clientes en forma... Con un software. Más o menos lo que vos decías de... Customer Relationship Management. Claro, lo que vos recién decías de los software para administración de compras. Porque yo venía escuchando la radio para entrar en tema. ¿Sabes cuándo empecé a hablar de CRM? Unos 40 años atrás en IDEA. Yo no puedo creer que... Todo cambia, pero todo vuelve. Esta innovación en la plataforma de CRM lo que hace es hacerse compatible con cualquier tipo de dispositivo y software que la empresa ya tenga. Y vincula lo que hoy se llama la Big Data. O sea, la información de todos nosotros que vamos compartiendo en cada acto de compra, búsqueda por internet. Forma de pago. Cosa de que cuando uno llega a un punto de venta, el punto de venta identifica que vos estás entrando a eso. Ya identifica cuál es tu costumbre de compra dentro del local. Y ya identifica cuáles son tus requerimientos en función de las búsquedas que hiciste últimas por Google y a Jugo donde sea. Impresionante. Entonces uno llega y ya un vendedor te identifica, te recibe en tu celular, te dice, hola Gustavo, ¿cómo estás? No te olvides pasar como siempre por la mesa de ofertas. Tenemos algo especial para vos esperándote ahí. Entonces, realmente la persona va, lo atiende un vendedor que ya tiene toda su ficha 360 grados y dice, bueno, ok, ¿esto es lo que estabas buscando? Sí, exactamente, un anico para irme de vacaciones a la isla Margarita y sacarme muy buenas fotos. Pero el tema es este, usted me parece como el expresidente norteamericano Gerald Ford, que no puede cortar jamón y hablar al mismo tiempo. Yo le pediría, siga hablando, explíquenos estos conceptos que estamos desesperados por abrevar, pero denle la tajada al jamón. Martenet le va a morder la mano, lo veo Ricardo como... Todo esto, todo este preámbulo que les hice era para llevarlos al concepto nuevo que se está introduciendo en los expertos del marketing, que es la economía de las experiencias, que está previamente basado en la economía de las expectativas. Uno tiene una expectativa en función de la promesa de marca, en promesa de una publicidad, en promesa de el boca en boca, que se fue diciendo, sí, yo tuve esta experiencia. Uno ya viene cargado con determinada expectativa y en el momento de la verdad, en el punto de venta, o al llegar a su casa, al abrir el paquete a ver si eso se cumple o no. Y a partir de ahí empieza la vida del producto o servicio. Yo sabe que le voy a recomendar... Usted es un hombre joven, ¿no ves? Este es el problema. Gracias. Por algún motivo que ignoro, la generación de ustedes ignoró un gigantesco historiador que se llamó Arnold Toynbee. Arnold Toynbee tiene un maravilloso libro que se llama La revolución de las expectativas, que explicó desde el fenómeno cubano a otra cantidad de fenómenos políticos y sociales del mundo de su época, que eran de los años 60, a partir de las expectativas que se iba generando en la sociedad y que el mundo de la política no satisfacía. Entonces se produjo una revolución fundada en las expectativas. Algo tiene que ver cuando se dice, Osni Mubarak tomó el poder con dos universidades en Egipto y es derrocado cuando había 15. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué pasó? Y ahora hay 15, ya la gente tiene una cultura como para evaluar cuidadosamente... Y sube el estándar, sube la vara. Sube el estándar, sube la vara. Entonces ahora le dicen al tipo que le permitió cursar una carrera universitaria, bueno, ahora quiero que me des lo que me enseñaron en la universidad que yo debo esperar. Muchas gracias, nos llegó el cachito de... El pinche, sí, muy lindo. Tarda pero llega, el cachito de jamón. Hable usted por favor, así yo me lo puedo comer, no es si no le importa. Bueno, entonces acá venimos al gran tema de esta economía de expectativas, en donde los usuarios hoy tienen un gran poder en sus celulares, no en sus manos sino en los celulares, en donde asisten a foros y preguntan y consultan y critican y opinan y las marcas están totalmente indefensas. Por más que la marca invierta en publicidad, es más, hoy la publicidad digital está siendo seriamente cuestionada por los usuarios y las marcas empiezan a recibir un maltrato por parte de los usuarios por las opiniones, porque la publicidad es muy invasiva. Ahora ya se está llegando a campañas vía WhatsApp, en donde nos invaden con mensajes vía WhatsApp, donde pensábamos que estábamos en un lugar... Un paraguas protegido. Sí, estamos en un subsuelo donde no nos iban a encontrar y podíamos hablar con nuestros amigos de un montón de cosas y ahí ya nos están empezando a enviar newsletters vía WhatsApp, publicidad de promociones, y entonces ya uno no sabe dónde esconderse. Sí, vos sabés que me hiciste acordar otro tema que está muy vinculado con esto. El otro día un agente de recursos humanos de una gran empresa me decía, Ricardo, antes vivíamos el equipo de comunicación, en comunicación interna y externa. Es decir, comunicábamos o teníamos gente que estaba pensando en cómo comunicar a nuestro equipo interno y había gente que estaba pensando en cómo comunicar nuestros valores y nuestros productos al equipo externo. Resulta que ahora internet, las redes sociales, han hecho que existe una única comunicación. Lo que vos decís adentro tiene que ser exactamente igual a lo que decís afuera, porque te hacen y te pueden destruir o te pueden ayudar a hacer que sea la marca tus mismos empleados, adentro o afuera. Es interesante ese concepto. Como gran color radio de todo esto, lo único que vale es ser coherente con lo que uno promete. Simplemente eso. Duro el tema, porque cuando uno mira las etiquetas de lo que le están ofreciendo, se da cuenta que lo que prometen no es lo que dice la etiqueta. Bueno, ahí ese es el tamiz de la calidad y de el que se intenta aprovechar de ingenuidad de la gente. Hay mucho problema con los calditos que se venden para la sopa, ¿no? Sí, y un tema no menor es dar la respuesta inmediata ante cualquier inconveniente o ante la confusión con respecto al mensaje recibido, ya sea de la instrucción del producto, de la publicidad del producto o lo que el vendedor o la promotora le dijo que el producto o servicio iba a realizar. Eso son las grandes fallas a veces, que uno comunica de determinada manera, se interpreta de otra y cuando hace el consumo del servicio de producto genera una falla de calidad. Entonces, ¿qué tipo de respuesta da la marca a ese tipo de reclamos en tiempo y en forma? Y ahí se juega el negocio. Me hiciste acordar a un viejo profesor de marketing que tuve cuando pasé un trimestre estudiando en Estados Unidos y él hablaba del principio del Collier Principle, que es el principio de la escort, ¿no? O de la prostituta. Y él decía que bajo ese principio los servicios varían mucho más antes de ser dados que después de ser dados. Con lo cual era siempre para ella conveniente cobrar adelantado. Pero es interesante esta percepción del valor de los servicios antes y después y el cumplir con la real promesa, ¿no? Y vos decís expectativas y el cumplir con la promesa, ¿cuántas decepciones tenemos? Incluso si uno comete un error como fabricante o como prestador de servicio y da una respuesta en tiempo y forma que lo satisface, no porque por ahí no se llegue a responder en un 100% a la expectativa de resolver el problema, pero por lo menos uno mostró una preocupación y una inconvencia al intentar resolverlo, que eso ya satisface y eso ya cumple. Y al no hacerlo y a tratar de evitar o a poner excusas o tratarlo mal, que incluso eso pasa muy amenudamente, tira abajo toda la acción de comunicación, todo el esfuerzo de toda una empresa para posicionarse en el mercado. Es el gran tema, ¿no? Es el gran tema. Yo lo veo, yo creo que uno de los sectores donde el esfuerzo de marketing es más dinámico es el mundo del vino. La gente del mundo del vino es como que no se le agota la imaginación de estar pensando alternativas, incluso en este momento la alternativa es volver al principio, porque ahora salimos de las barricas de 225 litros para macerar nuestros motos y ahora resulta que la onda es volver a las cubas de 500, 600 litros, a los fudres, a los toneles, a las maderas grandes, como dicen ellos. Pero vos, perdóname, uno puede lo mirar y decir, hace exactamente tres años me hablabas que no había nada mejor que una barrica, ahora estoy de la barrica, es una paracatacanga y que además, si se habla de barrica, se habla de barrica de segundo y tercer uso, antes tenía que ser, no nueva, tenía que estar, antes de fabricarse, ¿cómo? Sí, sí, ya le ponían la madera con que ibas a fabricar la barrica, ya revolvías el vino en el tanque de acero inoxidable. A la damajuana nunca vamos a volver, ¿no? Yo creo que sí, pero quizás volvamos a una damajuana que no sea de vidro. Ah. Yo creo que hoy hay damajuanas que son la backing box, que son cajas... Traduzca, traduzca. Por eso es una... Back in box significa bolsa en una caja. Y van en una bolsa, como si fuera, en un envase como si fuera, no es, un tetrabric, tres, cuatro litros de vino y hay una cómoda canillita que sale de adentro del envase y uno se sirve. Y a medida que va saliendo el vino, se va sirviendo el vino, la bolsa que está al vacío no permite que entre aire. Por lo tanto, un vino que yo me sirvo a partir de una backing box de cuatro litros, me puede durar quince días sin que le pase absolutamente nada, porque nunca descorché nada. Ah. Entonces es un envase relativamente barato, con tecnología, y esto de que yo compro vino, por lo pronto, en todo lo que es pensando en vino por copa de un restaurante, es mucho más fácil de estivar, porque es una cosa cuadrada, entonces no rola, no se mueve, no se desliza, nada. Nada, la puse, al lado pongo otra y quedan las dos, una con la otra sosteniéndose. Y yo creo que esto sí es importante. Y va a ser la alternativa, sospecho, está siendo de hecho, la alternativa a la de Amajuana. Amajuana de vidrio, su manipulación siempre es muy complicada y conlleva el costo de ese enorme envase que se rompe. Bueno, yo ahora voy a dar una breve síntesis de lo vivido hoy, yo había creado la expectativa de que venía, ustedes ya tienen una expectativa de que cuando yo vengo traigo una habituallita para gustar. Absolutamente. Entonces, yo tuve un inconveniente odontológico, porque estoy en un tratamiento, y con muy buena atención, me presento en Consulmed. Y sí, sí, los muchachos de Consulmed, a pesar de que los dueños, el matrimonio de Nervi viaja mucho, reconozcamos que el servicio de Consulmed no se resiente. Me presento a la guardia, digo, bueno, estoy en tal tratamiento, atendíome con tal doctor, me dicen, ah, sí, cómo no, espérese atendido. Yo ya veía contando los minutos, me faltaban cinco minutos para ser las siete de la tarde, para que yo esté acá presente, y no había hecho a tiempo para pasar por mis oficinas y buscar este jamoncito crudo. Entonces, sondeo con quien tenía la expectativa alta, a ver qué pasaba si yo venía sin producto, y me dice, no te atrevas a venir sin producto. ¡Uuuh! ¡Qué término tremendo! ¡Don't you dare! Entonces, Consulmed cubrió mi expectativa de resolver el problema. Eso que es un prepotente, ¿qué es? ¿Maduro? ¿Quién te dijo eso? Y yo, habiendo sondeado, ¿de qué iba a pasar con mi integridad física si llegaba a venir a la radio sin algo para compartir? Bueno, porque está Politi, ojo que Politi no es un blanque, un blanque, no, no, Politi es un hombre que se planta. Hay gimnasio, hay, no sé qué hay, no, me parece que no hay nada. El portero cubrió la expectativa de que iba a estar presente fuera del radio de oficina, pude acceder a la oficina, pude acceder a la ladera, pude acceder al cuarto de merchandising, armar todo y venir acá y cumplir con mis amigos. Cuarto de merchandising, qué cosa. Qué gran regalo empresarial es ese jamón, ¿eh? Me quedé pensando para fin de año para las empresas, gran regalo. Y también, por supuesto, para el operador de la radio, que es un regalo que seguramente va a apreciar. Me refiero a una rebanada, no me estoy refiriendo. Operador de la radio que presintió que la puerta de entrada estaba con llave y él mismo bajó a abrirme para que yo pueda llegar a ti. ¿El operador de la radio de acá? Sí, sí, ese operador. Este que estamos mirando. Se solidarizó, se solidarizó, bajó, me abrió la puerta y acá estoy con nosotros. Listo, listo, listo. No, no, no. No, 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 está, está. Por un jamón, ahora en cualquier momento sale corriendo hasta el 9 de julio para buscarte. Usted recuerda las empanadas de morcilla. Basta, basta, basta. ¿Quieren agregar algo más? ¿No tenemos que ir? No, no, no. ¿Usted quiere decir algo más, don Ricardo? No, ha sido un gran programa. Me quedé con la expectativa insatisfecha de que iba a probar acá una degustación brebaje alcohólico a la altura de las circunstancias. Adivina, adivinador, voy y no voy. ¿A qué le digo o no le digo? Bueno, al final sabe qué, señor operador. Nos vemos. El lunes, ojo que el lunes están los polémicos a las 7, pero son los lunes de monólogos, de adivinanzas. Vamos a hablar de temas concretos. Es el jueves a las 7 que les conviene estar. Los jueves de Nácar. Y muchas gracias a todos. Gracias. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo Mamá Jardín y el grupo Mamá Jardín sin Laura. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. TINARIS. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos. Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Te pasás horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecno Acero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Bax, el banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.